Hay palabras que se suelen, palabras Hay palabras que se esconden en tu sonrisa Hay silencio que se pierde en tu erudito Como en su lugar en el viento frío Hay amores que se ponen en tu vida Como hay quienes se mueren en vida Hay consuelo que se pierde en el vacío Como el humo de un cigarro en el viento frío Y no sé cómo tu nombre es escondido Entre palabras, diablo y sonrisa Como un acrópico en mi vida Como un simple y rana poesía Échale Y no es soledad Como palabras en el viento En el mar en el mar Como palabras en el viento En el mar en el mar ¡Sora! Y no es soledad Amores que se descone la canción Y no es soledad El monstruo que se salga Y no es soledad 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 Entre chichetas y la con soledad Como palabras en el viento, lágrimas en el mar Como palabras en el viento, lágrimas en el mar Como palabras en el viento, lágrimas en el mar